amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos muy buenos días amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que william barr pasa de defender las acciones de donald trump a defender las suyas es apropiado que william barr haya tenido dos veces el título de fiscal general fue un soldado de a piel leal a los presidentes a los que sirvió en particular a donald trump un general en el sentido de dirigir sus esfuerzos de acuerdo con el comandante en jefe y es en gran medida o un abogado hábil para presentar un argumento dirigido a un resultado particular aunque no siempre un argumento centrado en evidencia disponible recordarán que después de servir como fiscal general bajo el presidente george h w bush william barr aseguró el mismo puesto en el 2019 luego de enviar a la administración una extensa carta descartando la idea de que donald trump podría ser procesado por obstruir la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016 poco después de que el senado confirmará a william barr el fiscal especial robert muller tercero anunció que su investigación sobre esa interferencia estaría concluyendo antes de que se hiciera público el informe de la investigación de muller bar ofreció un resumen de cuatro páginas en el que absolvió a donald trump de haber coludido con rusia y rechazó cualquier posible enjuiciamiento de donald trump por obstruir los esfuerzos de muller william barr había ofrecido en el pasado un resumen engañoso de una decisión y esta vez continuó con ese patrón la publicación del informe de muller redactado reveló varias formas en que william barr había desinfectado o condensado incorrectamente el trabajo de muller esto incluyendo sólo la carta de bar sino también una conferencia de prensa que va realizó inmediatamente antes de la publicación del informe en la que reforzó la conclusión de que esperaba que eeuu quitara la evidencia que estaba a punto de ver incluso en ese momento el afán de bar por exonerar a donald trump era claro aunque muller luego lo aclararía unos meses después de que terminara la investigación de muller trump se enfrentó a un juicio político por su esfuerzo para presionar a ucrania para que anunciara una investigación de joy biden su esperado y eventual oponente en el 2020 william barr nuevamente salió en defensa de donald trump volándose de quienes veían al congreso como protegiendo al pueblo de un aspirante a autócrata rapaz los funcionarios de la administración de donald trump le pidieron al departamento de justicia quien hiciera una investigación sobre la llamada telefónica con el presidente ucraniano volodymyr selensky que estaba en el centro de la acusación pero el departamento rápidamente decidió no hacerlo lo que bar quería investigar en cambio era la investigación de rusia que le desencadenó y por qué estaba secada contra trump nombró al fiscal federal john duran para que investigara la investigación dándole tanto una correa larga como una compañía constante mientras duran se embarcaba en la tarea esto se complicó cuando el inspector general del departamento de justicia un actor independiente que no está en deuda con el presidente publicó un informe que establecía que la investigación de la campaña de donald trump se planteó correctamente y se derivó de una serie de contactos entre personas del equipo de donald trump y actores rusos incluidos dos asesores de campaña y su presidente de campaña william barr por una vez siguiendo las noticias emitió rápidamente una declaración en la que declaró que el fbi inició una investigación intrusiva de una campaña presidencial de eeuu sobre la más mínima sospecha duran también emitió un comunicado en el que afirmaba que no podía estar de acuerdo con algunas de las conclusiones del informe en cuanto a la predicción y cómo se abrió el caso del fbi su sonda era más amplia que la del inspector general por lo que la sugerencia era que ya había olfateado algo más él no lo había hecho a medida que pasaban los meses quedó claro que duran no tenía los recursos para socavar el lanzamiento de la investigación sobre rusia obtuvo acusaciones contra un par de personas las cuales fueron absueltas después de juicios con jurado obtuvo un acuerdo de culpabilidad pero eso se derivó de la investigación del inspector general duran logró generar documentos que los medios conservadores podrían utilizar para suscitar teorías de conspiración pero ninguno que pudiera sobrevivir fuera de esa burbuja la semana pasada en new york times publicó una fegesis de la investigación de duran revelando cuán involucrado estuvo bar con el esfuerzo y hasta dónde llegó la investigación incluso cuando no resultó nada dramático los reporteros del times encontraron que el objetivo principal de la investigación de duran estuvo marcado por algunos de los mismos defectos incluida una justificación forzada para abrirla y su papel en alimentar teorías de conspiración partidista que nunca serían acusadas en los tribunales que los aliados de trump afirmaban caracterizó la investigación de rusia escribieron después de un discurso en sacramento esta semana los angeles times le preguntó a bar sobre el informe del new york times la idea de que había una base delgada para hacerlo no se sostiene insistió bar agregó que uno de los deberes del fiscal general es proteger contra el abuso de los poderes criminales y de inteligencia que no se abuse de ellos para incidir en la actividad política entonces sentí que era mi deber averiguar qué pasó allí vale la pena señalar aquí que duran fue designado en mayo de 2019 un mes después de que la publicación del informe de muller en ese momento los vínculos probatorios contra la campaña de trump y los actores rusos estaban bien documentados sin mencionar la abundancia de evidencia de los esfuerzos de rusia para influir en el resultado de las elecciones sí trump insistió sin fundamentos en que todo estaba corrupto pero más allá de saciar la furia de trump no está claro por qué bar sintió que tal investigación era necesaria sobre todo porque el inspector general había anunciado su propia investigación más de un año antes en la respuesta de bar vemos al fiscal sino al general siempre leal él es el que ahora enfrenta preguntas y está ofreciendo testimonio en su propia defensa rompió públicamente con donald trump a raíz de las elecciones de 2020 e incluso llamó la atención de su ex jefe sobre las denuncias de fraude electoral ahora su cliente es el mismo se espera que durán publicó un informe final sobre su investigación uno que bar le dijo a los ángeles time que revelaría toda la génesis de la investigación de rusia y cómo ocurrió todo qué tan mal es eso añadió revisas algo obtienes los hechos y si usted es bar hace todo lo posible para asegurarse de que los hechos presentados públicamente estén alineados con el entendimiento que desea dejar después de todo en la frase fiscal general abogado es lo primero eso es todo por ahora no olvides dejar tu co no olvides dejar tu co Gracias por ver el video.